Como peleando la vida Que a cada paso se aleja Dejó de lado la dignidad Y se aferró una botella Quizá no pudo nunca alcanzar Aquella lejana estrella Que palpitaba en su corazón Y hacía volar su cabeza Hoy va dejando su cuerpo Por los rincones de la ciudad Sobre las bancas de alguna plaza Bajo un alero soñando está Sobre las bancas de alguna plaza Bajo un alero soñando está Te he visto en las noches frías Acurrucado prendido un sueño Bajo tu manta gastada y triste Acribillada por los inviernos Y pienso que afortunados Nosotros los que tenemos Una esperanza en el corazón Y una palabra de aliento Una esperanza en el corazón Y una palabra de aliento Por eso amigo te escribo un verso Para decirte que estoy contigo Sintiendo el frío que hay en tus manos La soledad que hay en tu camino Por eso amigo te escribo un verso Para decirte que estoy contigo Sintiendo el frío que hay en tus manos La soledad que hay en tu camino Música Sintiendo el frío que hay en tu camino